Chulada de birria, ¿eh? Te la repaste. Hola, soy Fran, ¿cómo están? Pues el día de hoy tengo antojo de una birriecita con unos frijolitos así como con chipotle. Ay, no sé. Acompáñenme a cocinar. Voy a hacer es poner a hervir agua. Enviando ya los frijoles porque también voy a poner a cocer frijolitos. Vamos a hervir los frijoles. Para cocer la carne vamos a regarle tres hojitas de laurel. Dos. Eso de cebolla. Voy a regar dos chamorros. Otro. También compré un trozo de res que es 10 millos. Yo solamente le dije que si tienen trozos y pues me lo dieron así. Le voy a echar nada más la mitad porque siento que va a ser muy chévere solamente para nosotros dos. Voy a entregar la carne. Voy a moler un ajo. Pimientas chicas. Cuatro clavos de olor. Cinco pimientas grandes. Una pizca de mejorana. Y una pizca de comino. Y aquí lo voy a moler bien. Regué agüita y eso, esta agüita se la vamos a regar también ahí a la birria. Primero vamos a retirarle esa espuma que le sale con esta cucharita. Vamos a retirársela. Y ahora sí le regamos las especias. Voy a tapar. Aquí en agua caliente voy a poner cinco chiles guajillos para que se ablanden y ahorita licuarlos. Ahora aquí ya voy a licuar los chiles guajillos con agua y un pedazo de cebolla. Y ahora lo vamos a colar. Listo. Ahora lo vamos a volver a tapar para que la carne agarre el sabor del chilito. Y que se ablande y ya al final le vamos a regar la sal. Para mis frijoles aquí voy a dorar un poquito de chorizo. También voy a picar cebolla en cuadritos para ahorita ahí también que se guise junto con el chorizo. Aquí ya se guisaron las cebollitas junto con el chorizo. Así que ahora vamos a agregar ya los frijoles. Voy a agregar ya los frijolitos aquí. Aquí ya ando machacando los frijolitos. Y le voy a agregar un poquito de salsita de chipotle para que le dé ese toque como picocito a los frijoles. Pues ya por último sal al gusto. Y listo ya quedaron estos ricos frijoles. Esta birria de res ya quedó lista. Ya le agregué sal. Quedó en su punto. Aquí ya le ando retirando el aceitito, el exceso pues de grasita. También puse a asar 7 tomatillos y 4 chiles serrano. Los voy a licuar con un pedacito de agua y ajo en polvo para hacer la salsa. También piqué cebolla y cilantro para regárselo junto con la salsa. Ya solamente agreguen sal a su gusto. Reclamos y listo ya quedó esta rica salsita. Me hacía falta el aguacate. Ya estaba aquí el limoncito, las tortillas y ahora se miren chulada de birria. Mi esposo la va a comer de una modelito. Algo bien. Algo bien. De colito. A ver. Prepara el tachuache. Con chale. Aguacatito. Con chulada. Algo bien pues. Aquí le puse más salsita por si le quiere agregar más. Vamos a darle. A ver. A ver. Pégale la mordida. A ver. Chingate algo. ¿Qué tal? Quedó buena, ¿verdad? Denle sabrosón. Sabrosón. Muy bien. ¿Está buena? Agua. ¿Agua? Y así quedaron nuestros platos. ¿Qué tal? Te la repaste. ¿Sí quedó buena? 10 de 10. Miren chula. La neta que sí quedó deliciosa. Ahí verán si la hacen. ¡Qué tal! Ha! ¡Vale!